Muy buenas a todos comunidad, hoy venimos a presentarles el ROG STRIX FLAR, un teclado completo, mecánico, con todo el RGB y la calidad que nos tiene acostumbrado la línea STRIX de ASUS. Vamos a ver si tiene lo necesario para competir en la gama más alta de teclados en el siguiente video. El teclado llega en un atractivo packaging con toda la esencia STRIX. Al frente tendremos una foto del producto y en la parte trasera sus principales características. Dentro de la caja nos encontramos el teclado protegido por una bolsa biodegradable, la cual también nos sirve para transportarlo. Más abajo encontramos su reposamuñecas junto a la folletería y varios stickers de la marca. Además tendremos un acrílico para personalizar, del cual hablaremos más adelante. Ahora sí muchachos, vamos directo al FLAR, un teclado en formato completo con dimensiones de 454 milímetros de largo por 155 de ancho y con sólo 31 milímetros de alto. Su peso llega hasta los 2250 gramos con cable incluido. Del momento cero, el teclado derrocha calidad por todos lados. La cubierta superior y el lateral se componen por una carcasa de plástico de alta calidad. La parte derecha posee texturado para aportarle esa agresividad, ese sello especial que poseen los productos de la república. Todo llega pintado en color gris titanio. Como dijimos antes, la parte de plástica es sólo una carcasa, ya que debajo de ella tenemos una cubierta de metal que le aporta mucha rigidez. Además al ser un metal claro, refleja la luz RGB de los pulsadores, dando la sensación de que la base también posee luz, haciéndolo más llamativo todavía. Encima del pan numérico tenemos los tres leds de bloqueo, numérico, mayúscula y scroll, todos en color blanco. Un detalle distintivo que posee el teclado es que posee un pequeño acrílico, que en este caso llega con el logo ROG, pero que podemos utilizar el acrílico que nos trae de fábrica, que llega con los accesorios y podemos grabarle el logo que queramos, ya sea un dibujo, un símbolo o si por ejemplo somos screamers o youtubers, podemos grabarle el símbolo de nuestro canal. Pero lo más interesante que nos propone Asus es que tiene un apartado en su web donde nos enseña cómo grabarlo, cómo crear uno propio y cómo personalizarlo de distintas formas, además de poder descargar moldes de prueba sobre los cuales trabajar. Y por supuesto posee iluminación RGB configurable como el resto del teclado. Tenemos el logo ROG con un efecto reflejante. A los laterales tenemos más iluminación RGB en forma de dos barras que reflejan la luz sobre el escritorio. La parte inferior no se queda atrás en calidad y diseño, presentando plástico de alta calidad con acabado texturado junto a líneas en diagonal en color negro brillante. Por último tenemos tres grandes patas de goma en la parte frontal junto a dos patas elevadoras en la parte trasera también rematadas en goma para que el teclado no se mueva. Un chiche muy curioso que nos trae el teclado es que en la parte de abajo tenemos un pasacable. Primero pensamos que era para el cable del propio teclado hasta que vimos que era un poquito grueso el cable y que por ahí no iba a pasar pero ni en figurita. Y llegamos a la conclusión de que el pasacable sirve, valga la redundancia, para pasar el cable a algún dispositivo que conectemos a ese USB y que después lo saquemos por debajo del escritorio. O sea tendría que tener un agujero en el escritorio debajo del teclado y después lo pasamos para atrás. Por ejemplo para conectar un extensor, una tira de led o inclusive un mousepad RGB pero no por ejemplo un mouse que si va a necesitar movilidad. Digamos que la idea está buena, puede tener cierta utilidad pero le falta mucha optimización y no nos termina de convencer. Por último el teclado nos incluye reposamuñecas de plástico para mejorar la postura de las manos. Desafortunadamente es totalmente liso por lo que no tenemos superficie rugosa que ayuden a que la mano no se resbale. Al ser mecánico las dimensiones de las teclas son las estándar por lo que no necesitamos tiempo para acostumbrarnos al teclado siendo desde el primer momento una delicia para utilizarlo. Y como buen teclado de gama alta tenemos switch de la firma Cherry Mix y en este caso la variante red, el ideal para gamers gracias a su mecanismo lineal dándonos pulsaciones rápidas y precisas además de requerir poca presión para pulsarlo. También tendremos variantes en blue, brown, black, silver y silent red. Al combinarlo con sus sistemas anti bloqueo y anti ghosting la experiencia para gamers es completa e inmejorable. A diferencia de otros teclados los botones extras se encuentran del centro hacia la izquierda y la rueda de volumen bien contra la esquina. Si estamos jugando shooters y tenemos que bajar de repente el volumen nos viene bien ya que no soltaremos el ratón y lo tenemos al alcance de la mano izquierda. Respecto a los 6 botones se componen por 4 multimedia uno para el brillo de la luz rgb y otro para bloquear la tecla de windows. Son más duros pero con buen tacto. Para sacarle el jugo al teclado ASUS nos incluye la aplicación Armory 2. En la primera pestaña tenemos las ventanas customize y lightning. En la primera opción nos permite configurar cada tecla individualmente con macros, atajos, lanzar aplicaciones, emular botones del mouse y hasta deshabilitar las propias teclas. En la pestaña lightning podemos personalizar la luz rgb. Tenemos 11 modos que podemos modificarle el color, la duración y la velocidad de cada efecto y hasta un modo personalizable por nosotros permitiendo combinar varios efectos. El nivel de personalización que posee es de los más avanzados que vamos a encontrar en el mercado y además podemos crear hasta 5 perfiles propios que podemos elegirlos desde el programa o desde el teclado al combinar la tecla función y los números del 1 al 6. Pero además podemos asignarlo a alguna aplicación. O sea, que al ejecutar una aplicación o un juego se cambia automáticamente al perfil que designemos. Luego encontraremos la pestaña de macro con la cual crearemos nuestros atajos y combinaciones para luego asignarlas a cada tecla. En la pestaña sync podemos sincronizar los efectos de luz con otros periféricos ROG STRIX y por último en estadísticas podemos medir nuestra velocidad de pulsación y dar para ver si nuestro manquismo se debe a que tenemos los dedos perezosos. El ASUS ROG STRIX FLIR tiene muy claro donde quiere competir. En la gama tope de los mejores teclados del mundo compitiendo contra las principales marcas como Corsair o Razer. Para hacerlo saca pecho de su calidad, un software muy completo, muchísima iluminación RGB y algunos chiches extras como son más RGB en la parte inferior pero que se refleja perfectamente en los laterales y también tenemos un pequeño acrílico con el cual podemos darle nuestro toque personal. A mejorar el teclado son solamente detalles. Por un lado el pasacable que es una idea que está buena pero que se tiene que trabajar mejor pero como primer piloto está bueno, sirve pero es mejorable. Pero el punto más flojito pasa por la rueda de volumen, no tanto por la función de subir y bajar el volumen sino porque demutea el equipo. Prácticamente no vamos a utilizarla para eso, simplemente bajamos el volumen al máximo y se acabó. Como dijimos antes es un teclado que va a competir con los mejores del mercado y no será económico. El FLIR ya se vendía antes en el país pero no venía por la línea oficial como por ejemplo las placas de vídeo o incluso las placas madre. Sin embargo ahora va a llegar por esa misma línea y va a llegar con un precio mucho más competitivo. Además que va a pasar de una garantía de 6 meses a una de 12 meses de forma oficial por cualquier tipo de inconveniente que podamos llegar a tener con el teclado. Con esto llegamos al final del vídeo, si les gustó pueden dejar un pulgar arriba y suscribirse a nuestro canal de CompraGamer. Para estar al tanto de las últimas novedades de la tecnología, reviews, noticias, ofertas y sorteos no olviden suscribirse a todas nuestras redes sociales. Soy LanHab y este fue el análisis del teclado FLIR.